Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de jueves 29 de junio. Otra tormenta azotó el Valle de México. Inunda el norte de la Ciudad de México, la zona de Indios Verdes, La Villa. También descarga una fuerte granizada en La Marquesa. Como lo adelantó el director del metro, ha quedado restablecido al 100% la línea 7, pero tuvieron que desalojar la estación del metro Insurgentes por un cortocircuito. Reinician obras de la línea 7 del Metrobús en Reforma. Niega libertad bajo fianza en San Diego a la exdiputada panista ligada al Chapo Guzmán, Lucero Sánchez. Detienen en Puebla a los cuatro presuntos asesinos del comisionado de la Policía Federal en Veracruz. La Cámara de Representantes aprueba dos leyes para endurecer la política contra migrantes y desaparecer la ciudad de Santuario. Trump se reunirá con el presidente Peña Nieto el próximo viernes en Hamburgo, en Alemania, en la cumbre del G20. El presidente está en Cali, allá en Colombia, asiste a la cumbre de la Alianza del Pacífico. El TRI pierde 4-1 ante Alemania y queda eliminado de las confederaciones. En ese momento el dólar interbancario se está vendiendo en 18 pesos 4 centavos y en ventanillas a 18.30. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.